Muy buenas a todos, soy Estevendario y bienvenidos a la partida de Modern Warfare 2 en el mapa de Skidrow jugando a este bendito mapa, madre mía, que es que me encanta este mapa, me encanta, me encanta muchísimo y justamente me estaba riendo ahora porque digo, madre mía, aquí la que podemos liar con la escopeta principalmente porque es lo que quiero enseñaros chicos, no quiero, como siempre, no quiero traer una partida tan para nada del mundo escandaloso o sea, ya veis que como siempre, no puede faltar la típica muerte, ¿no? de estas monosas que dices, pero ¿cómo te han matado así? pues yo qué sé, pues no sé, la gente se pone ahí media hora antes de que yo llegue y me matan, pero bueno, en fin no vamos a darle más vueltas, a ver, cuidado chaval, vamos a ir por aquí, hay alguien por aquí, ¡Uy, tía! ¡Venga tú! ¿Qué regalan allí? Vale, 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 me voy a relajar un poco, voy a relajar la raja y vamos, vamos, vamos ahora, vamos ahora yo creo que, ahora que se ha relajado un poco más todo esto, ¿no? a ver, mira, dos, qué grandes, qué grandes que sois los dos, qué grandes que sois venga, va, predator, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¡Uy, mira, campero! ¡Uy! Mierda, maldito compañero, en serio, ¿por qué lo matas? a ver, chicos, hay que organizarse un poquillo porque, cuidado, ahora van a ir por ahí estoy experto en cagarla en este momento vale, cuidado, 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 ¡hostia! 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 ¡curre, Steve! ¡curre, Steve! ¡curre, Steve! ¡Uah! como se me ha comido el compañero que estaba aquí campeando, ¿eh? vale, venga, vamos, 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 vamos es nuestro, es nuestro, es nuestro momento el podajón, leche, no me saliera a hacerse ¡vamos, vamos, 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 vamos! nos falta uno, nos falta uno para el Harry ¡vamos, Steve! ¡vamos, Steve! ¡aguanta! ¿sú ves? me casi sin la madre, a ver, me van a venir por aquí todo el mundo enfadado y con quejas y tal y paso paso, paso ¡uh, no, 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 no! se me va a dar respuesta de... cuidado, 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 cuidado ya me han dado, me han dado, me han dado, no veo nada vamos, vamos, vamos bien, ya veo cuidado, hay uno aquí hay uno aquí, voy a ignorarlo, ¿eh? voy a ignorarlo, esto es muy arriesgado, no lo hagáis en casa solo si queréis morir, lo podéis hacer, ¿vale, chicos? vale, vale ¡uh, no, 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 fuera de aquí! ¡vale, no! ¡hola! madre mía, que se ha activado una maldita Claymore detrás mío me ha tomado por culo, me ha tomado por culo todo yo me desentiendo me desentiendo del tema ¡hola, venga, tú! me traían alguna vez... si hubiese sido paciente, lo hubiese sacado pero no, como siempre, eh ¡eh, que vienen por atrás, que vienen por atrás, que no llego! ¡hola! ¡te aguantas, chaval! cuidado, 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 que vienen, que vienen, que vienen siguen viniendo ¡toma, toma, 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 toma! ¡hala! venga, yo me voy de aquí, yo me voy de aquí ya somos amigos ya hemos dejado, digamos, nuestra huella allí ¿veis, tío, chaval? cuidado ¡uh! han muerto uno por aquí ¡hola! ¡ya está! ya me han flotado la maldita Claymore ¿en serio? corre, 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 corre míralo, míralo ahí hay uno, ahí hay uno ¡que buena, tío! ¡que buena, que buena! todas así, macho mira, mira que hay mapa, tío, para molestar a la gente y me tienes que molestar ¡fuera aquí! ¡hola, hula, 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 hula! ¡toma! de ahí vas ¡bajo! ¡ay, cuidado, cuidado, cuidado! ¡eh! ¡bajo! ¡uh! vale, me ha ido por un pelín pasa, 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 compañero yo tiro la ganada por ahí voy a recargar esto y, evidentemente, vamos a ir a saco, vamos ¡que! ¡venga, tú! ¡oh, por favor! acabo de fallar una doble 16-4, bueno, de momento vamos vamos bastante bien, ¿eh? yo pensaba que íbamos peor, pero sin embargo nos está saliendo una partida medianamente buena ¡eh! no, 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 no de eso nada, monada, ¿eh? ¿y este tío dónde ha salido? bueno, bueno, bueno ya empezamos con el tío a cuchillo que es invisible o sea, yo no lo he visto bueno, cáeme, cáe, cáe venga, va, ven, bonito ¡ah, no! mira, si se ha ido para el peligro, bien yo he estado saltando, ve hay que... a veces hay que admitir ya, digamos la muerte por el predito, por así luego ya no te cabreas, no sé, te mata el turismo oye, tío, pero este tío es un pesado, tío eres un pesado por el amor de dios o sea, vete por ahí vete por ahí, majo ala uuuh uuuh pero, 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 pero ¿cómo no lo puede matar, tío? y le mete dos escopetazos es inexplicable esto a ver concentración, eh, por favor madre, mira, acaba de morir mi compañero por aquí me voy a reír, tío me voy a reír ni nada me cago en la... me ha lanzado el chaval ¿este? ¡Dios mío! ¡Dios mío! vamos, vamos tira, tira francoteador tú puedes no me matéis a mí vale, compañeros pasad, pasad vosotros y me decís si hay alguien y tal y yo me asomo y cosas de estas a ver, compañero esa es la buena esa es la buena, compañero a ver, vamos a tirar por aquí uff ya habéis visto que es ángel fría, eh para quedarme ahí en medio de todo el pecado jajaja venga, venga oh, no, 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 no venga, me había agachado me había agachado me había agachado eh, uuuh corre, 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 me quedo enganchado por la pared madre mía, a ver si muero por esa rontería ya es que mala suerte corre, 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 que me apunto al Harry me apunto al Harry oh, no, tío en serio, tío es que maldito Harry, tío maldito Harry de verdad es alucinante es alucinante solo me ven a mí solo me ven a mí eh, ya empezamos vamos con un compañero por allá eh, chaval eh, 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 eh no, no, pero que, que, que ha subido un compañero maldita sea bendita sea hola, eh bendita sea poca habilidad mira, tío, mira, tío o sea, cuantas balas le habré metido anda al fondo por favor bien ya, por favor me estás tocando un montón, eh fuera de aquí hombre si me meto yo venga, tú de la explosión que me acabo de salvar eh cuidado cuidado a la fuera uuh, no vale, 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 vale hola dios mío me acabo de quedar más rojo que otra cosa, tío venga, tío que dices y este tío oh, por favor es increíble como pueden hacer esto con el chile mira este juego lo permite todo de verdad de verdad, de verdad, de verdad, eh corre, corre tío ah, fuera de aquí vamos, 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 vamos chicos, vamos, vamos 25, 11, no pasa nada no pasa nada esto se puede venga cuídate a ver quién hay por ahí venga, 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 venga venga, venga, venga menos, menos dinero y asistencia, asistencia vamos, vamos, vamos tira, tira, tira tira, tira tu prueba suerte cuidado, cuidado, cuidado toma, toma el predictor venga, 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 venga vamos, vamos ese predictor bueno toma predictor bueno ala a todos venga eh me voy a esconder aquí me he escondido aquí me he escondido aquí no, no, pero tío oh, qué malo suerte por favor dios mío no me lo puedo creer yo, lo que no me pase aquí cómo, cómo se ha salvado ese tío si habían dos de mi equipo por aquí ah, sí me comprendo a ver eeeeh campeón venga su corriente uuuu fuera de aquí oh, por favor me va a dar asistencia ¿verdad? pero ¿cuántas asistencias llevo ya? ¿cuánto? si parece que lleve 100.000 eh es alucinante es alucinante vale vamos a meternos por aquí que todo el rato estamos yendo por el mismo sitio y al final me acuerdo mmm no 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 vale, cuidado, cuidado cuidado por aquí por ahí aquí va cuidado cuidado estamos en el interior estamos en el interior eh toma granada por allá al fondo venga, 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 venga venga, venga, venga toma esta granada por ahí a la ya verás tú ya me he perdido yo mismo seré tonto vale vale ahora, ahora por aquí, por aquí, por aquí cuidado ha bajado, ha bajado, ha bajado ha bajado ha bajado oh, mío el maldito siglo XXI que está haciendo por la gente eh es que vienen dos más vienen dos campeones del mundo más y me vienen para atrás venga, tú y el no, 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 no tiene sentido o sea, me ha tirado el Felipe Víctor el de mi equipo me ha tirado el Felipe Víctor a mi O sea, esto ya es malo, no tío, no, tíralo a los enemigos, si no vas a matar nada, bajo A ver, ¿quién hay por ahí? ¿Hay nadie? Oye tío, esto me está tocando el alma, porque, o sea, B, la han tenido todo el rato ellos Y eso es posible que acercase, la tienen súper hiper mega custodiada A ver, chaval, tenemos que ir a B Vamos, 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 vamos No me parece bien, pero bueno, a la venga tú Si es que, si es que no me extraña, tío, que nadie los saque allí Si es que, menú acampechada de campear, se están metiendo, tío A la venga, más, 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 por favor Más camperos, más camperos Fuera de aquí, yo no sé Fuera, fuera, hijo de fuera Madre mía, vaya doble baja Que sube, que sube, que sube, que sube Eh, 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 no, 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 no Oh, hola, bendita sea la columna Bendita sea la columna, bendita sea Vale, y encima vamos a perder Por culpa, estos, ah, dios mío 45-18, tío, de verdad Estas partidas, a mí me encanta, chicos Me encanta jugarlas, pero espero que vosotros también las disfrutéis Sobre todo, vi que disfrutasteis la otra Así que, bueno, aquí tenéis una más, espero que os haya gustado Que la hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima, chao